La luna esfera corriente, con su mágico esplendor, la llegada del valente y el alegre pescador. La luna esfera corriente, con su mágico esplendor, la llegada del valente y el alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa, habla con la luna, habla con la playa. ¡Cumbia, cumbia colombiana! 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 Y como, porque me controla Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo Y pensando vivir otra vez Los que querían hacerme en la guerra Los que pensaron verme en su mierda Aunque querían hacerme la guerra, aunque pensaron perfecto guerra Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve Estoy como nunca, estoy como nunca Estoy acabando, vengo no empezando a vivir otra vez Ya sé la cosa, estoy como nunca Estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando a vivir otra vez Fíjese bien el porte que tengo, y con el gran avance que vengo Fíjese bien el porte que tengo, y con el gran avance que vengo